Estaba probando la versión de Manjaro Linux con el escritorio Deppin, cuando aparecieron algunos mensajes de una actualización disponible. Así que desde la terminal de comandos le di sudo pacman-syu y se actualizaron más de 500 paquetes. Terminada esta actualización y luego de reiniciar el sistema, la pantalla quedó completamente negra. Estuve revisando algunos foros de Manjaro y algunas páginas web y vi que un posible problema era que el gestor de inicio de sesión, que en este caso es la IDM, podría estar bloqueando el servidor gráfico X. Así que ingresé a una consola de comandos TTY. Esto se hace con la combinación CTRL-ALT y una tecla de función, desde la F1 hasta la F6. Preferiblemente usar F3 o F4, pues muy posiblemente F1 y F2 estén ocupadas intentando subir el gestor gráfico. En VirtualBox también se puede ingresar a una consola TTY. Esto sería dando CTRL-D, ALGR y la tecla de función. De nuevo, F3 o F4. Y aquí en la consola TTY ingreso mi usuario y contraseña, obviamente. Luego de eso di un PAMAC Update, por si faltaba por actualizar algo. Y ahora sí instalo un nuevo gestor de inicio y voy a utilizar GDM. Entonces lo instalo con sudo pacman menos sgdm o sudo pacman menos syugdm. También se podría utilizar el comando PAMAC, PAMAC install gdm. Y luego de instalar GDM para habilitarlo, daría systemctl enable gdm.service espacio menos menos force. Y ahora sí, luego de reiniciar el sistema, ya aparece mi nuevo gestor de inicio de sesión, que sería GDM. Es posible que no sea la mejor solución, pero al menos ya tengo de nuevo mi interfaz gráfica. Y ya puedo seguir buscando cuál es el problema con la IDM. Si quisiéramos volver a habilitar la IDM, entonces daríamos el comando systemctl enable lidm.service espacio menos menos force. Pero aquí lo intenté y de nuevo apareció la pantalla negra. Así que volví otra vez a utilizar GDM. GDM. Gracias por ver el video.